Ahora existe un salseo entre Rafael Correa y Diana Salazar. Parecer a Diana Salazar no le está gustando de que sus fiscales en su administración le estén pidiendo que se vaya, le estén diciendo de que realmente se ha olvidado de hacer un manejo correcto de la Fiscalía General del Estado. Y ante esto también Rafael Correa aprovechaba para decirle un poco de sus verdades a la Fiscal Diana Salazar, apoyando también a los fiscales que también han tenido una crítica contra Correa. Eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Regina World Breaking News. Sí señores, el día de hoy nuevamente Rafael Correa en su cuenta ex manifiesta si a alguien le quedaba alguna duda del nivel intelectual y moral de Diana Salazar. Recuerden también lo que hizo creer sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, aunque siempre supo la verdad, siempre supo la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, de lo que sabemos, de lo que sabemos y de lo que se le ha estado cuestionando a Diana Salazar en estas semanas, es de que una vez que se revelaron algunos chats del caso Metástasis, donde en esos chats se muestra cómo habría un intento de amenaza, una amenaza directa contra Fernando Villavicencio de parte supuestamente de Leandro Norero. Y esto se sabía mucho antes de que se realice el atentado contra el excandidato presidencial Villavicencio. Y la pregunta es, y lo que le pregunto, ¿por qué ella no avisó nada? ¿Por qué ella no hizo nada? ¿O por qué simplemente, o por qué directamente no lo denunció a Villavicencio? No le abrió una investigación previa, no le hallanó su oficina y todo lo que ya sabemos que hace Diana Salazar. No hizo nada de eso, ¿no? Pues bien, como que ya después, cuando pierde la vida Fernando Villavicencio, es como que ahí salen ya, o sea, a denunciar. Miren, aquí estamos contra todos, no solo contra los de derecha, sino contra también los de, no solo contra los de izquierda, sino que también con los de la derecha, pero resulta que Villavicencio ya está muerto. Por más que lo denuncies ya, ¿qué vas a hacer ahí? Igual no ver, o sea, ¿qué nos sirve? Porque no lo hiciste en el tiempo que estaba vivo Villavicencio y ahí lo denunciaste. ¿Será porque estaba de candidato para la presidencia? Bueno, ante eso, ante eso, como ustedes saben, en esta semana, semana pasada, perdón, ocurrió un hecho muy lamentable donde perdió la vida otro fiscal y el número 7 de lo que denuncian los propios fiscales subordinados a Salazar, donde perdió la vida muy lamentablemente de una forma justa, digámoslo así, porque teniendo tantos casos de carácter muy delicado, resulta que no tenía seguridad. Y cuando sales a Salazar a dar las condolencias, dice que él mismo no quería seguridad, pero, o sea, no es como que, bueno, ¿sabe qué? No es que necesita que se lo pidan, por el mismo hecho que tiene casos muy delicados, con gente muy peligrosa, automáticamente tiene que darse la seguridad sin que esté requiriéndola, o tal vez sí la está pidiéndole y como han denunciado los otros fiscales, de que piden seguridad, piden seguridad, pero Salazar no hace nada, solo ella al parecer tiene su buen autoblindado y todos sus círculos de seguridad, de policía, ejército y bla, bla, bla. Entonces esto fue un reclamo contundente hacia la fiscal que no ha podido ocultarlo y no ha dado declaraciones solo porque cuando los tuyos mismos te lo reclaman es porque algo está mal, o sea, no es como que por acá me hizo un político opositor, me viene a denunciar, no, 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 los propios fiscales han salido y ha alzado la voz y han sido tendencias a redes sociales, reclamándole a la fiscal Salazar de que, o sea, que está haciendo una súper mala administración y pidiéndola incluso que deje, que renuncie, que ya están cansados de ellos incluso han dicho, ya quieren que se vaya, han dicho algunos de los propios. Ante eso, Rafael Correa también manifiesta, manifestado, retructuado, mejor dicho, una de las publicaciones que harían los fiscales diciendo pierdan el miedo, todos saben que la fiscal del Estado es una gran farsante protegida por las élites, Estados Unidos y la prensa corrupta. Llegó con trampa, pero esa es su forma de vida, siendo una de las grandes causantes de la tragedia que vivimos. Ante eso también hubieron reclamos de algunos fiscales donde le decían de que los políticos están tomando, están tratando de politizar esto, Correa, bueno, lo acusaron también de que él se estaba aprovechando de esta situación, pero también a la vez le reclamaban esas respuestas de Diana Salazar, que en vez de coger y escuchar las peticiones de los fiscales, se pone en una pelea con Rafael Correa para ver quién tiene la razón. Señora, vaya y atienda a los funcionarios que según como hablan están con miedo, se les siente una voz de desesperación. Dice que no pueden decir nada porque ya les caen también las represalias, los mandan a trabajar lejos o les cambian sus condiciones de trabajo a peores de las que ya están. Diana Salazar después contestó ante el comentario de Correa, Si un prófugo de la justicia a un funcionario que aboga por sus compañeros procesados en metástasis, queda claro quién está detrás y cuáles son sus intenciones. Creo que no queda más que decir por ahora, dice. Bueno, yo pienso que lo más viable era que Diana Salazar rechace en cierta forma el comentario de Correa, pero diga que están trabajando para mejorar las condiciones de trabajo de los fiscales y que van a trabajar por ir solucionando estas situaciones que reclaman. Bueno, se pone ahí como que, bueno, ya saben, estamos con metástasis, listos, suena más como amenaza que como a dar soluciones a lo que le están pidiendo los fiscales, no lo creo. Claro, y de ahí también Correa le volvió a contestar. Si a alguien que daba alguna duda del nivel intelectual y moral de Diana Salazar, recuerden también lo que hizo sobre, lo que hizo creer sobre el asesinato de Villavicencio, aunque siempre supo la verdad. Yo, bueno, ahí se no sé cuál verdad está diciendo Rafael Correa. La verdad de lo que yo puedo entender es de que sabía de que en las conversaciones había una amenaza directa de Leandro Noruega contra Fernando Villavicencio. Es lo único que yo sé. Es la verdad que se puede ir. Otra verdad yo no sé cuál o me la he perdido que no podría decirles esta es. Pero así es, amigos, nos deja también en la duda, nos pone en la duda de esta situación de qué verdad sabía sobre Villavicencio, Diana Salazar y sobre su atentado. No, yo no lo entiendo. Ustedes explíquenos ahí en comentarios, amigos. Este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!